¿Desearía que las compras fueran realmente así? ¡Vístete y vamos! Cuando una mujer ve esta palabra mágica, nada puede detenerla. ¡Oh no! ¡Cualquier cosa menos una oferta! Cariño, ¡vamos a casa! ¡Aquí vamos! ¡Genial! ¡Sígueme! ¡El 50% de descuento nunca me decepciona! ¡Presentamos con orgullo el hombre que espera! Su hábitat natural es cualquier banco dentro de un centro comercial. El hombre que espera es el tipo de hombre más común que se encuentra durante la salida de compras de una mujer. ¡Se está divirtiendo mucho en la tienda! ¡Mira todas estas hermosas cosas! Y él solo está esperando. ¿Qué camisa debo elegir? ¡No me puedo decidir! Y él solo está esperando. Llevaré esto y esto. ¡Y esto! ¿Cuántos artículos puedo llevar al probador? ¿Y dónde está su novio? Él solo está esperando. ¡Esto huele increíble! ¡Desearía poder oler siempre así! ¿Y qué es esto? ¡Ew! ¡Asqueroso! ¡Me encanta elegir perfumes! ¿Y qué pasa con el chico? Él solo está esperando en el mismo lugar que siempre. Las compras no cuentan sin una foto en el probador. Y otra. Y otra. ¡Shh! ¡Déjalo dormir! Su novia va a estar allí por un tiempo. El momento de la verdad. ¡Hora de pagar las compras de tu novia! ¿Ah? ¡Oh, cariño! ¡No compramos nada para ti! No es gran cosa. Tengo una excelente bufanda de papel. ¡Escojamos looks para el otro! Iré allí y tú irás aquí. No. Iré aquí y tú irás allá. ¡No! ¡Vamos! Bien. Nos vemos en los probadores. Muy bien. Probemos esto. El chico parece un verdadero príncipe. Es muy cómodo. Y muy caro. Quizás son prendas de la realeza. Este precio es muy incómodo. La chica se ve encantadora. Y no soy el único que se dio cuenta. Oye, rápido. Escóndete. Encontremos algo más para que te pruebes. Esto está mucho mejor. Te pareces a mi abuela. Además, está en oferta. Este juego de compras fue muy divertido. Esto es un robo. ¡Oh, señor ladrón! Me encantan sus medias. Son tan oscuras y opacas. Y no están enganchadas. ¿Dónde la compró? ¿En esa tienda? ¡Perfecto! ¡Vamos ahora mismo! ¡Chicas, corramos! Siempre hay una fila muy larga para el probador de mujeres. Como para cada juego de Disneylandia. Nunca llegaré al final. Pero el probador de hombres es un pueblo fantasma. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Tengo un dilema en el probador. Ninguno de estos sombreros me queda bien. Espera. Tal vez debería intentar cambiar a mi perro en lugar de mi sombrero. Ahora sí. ¡Excelente opción! Cuando una chica elige ropa, una montaña de ropa comienza a crecer a su lado. Oh, disculpa. No noté a un chico dentro de la montaña. Él es el que sostiene toda la ropa. Este es un momento tenso. ¿Quién obtendrá el suéter? Oigan, señoritas. Deberían vigilar a sus percheros humanos en su lugar. Para algunas mujeres, comprar es tan bueno como la terapia. No tienes que apurarte. ¿Por qué no probar 100 pares de zapatos? Esta es la verdadera felicidad. Pero para los chicos, ir a compras es como correr una carrera. Cuanto más rápido, mejor. Presentamos con orgullo al hombre maniquí. Su trabajo es simple. Pararse en silencio mientras su novia le escoge la ropa. Esto te parece maravilloso. Adelante. Prueba esta chaqueta. Perfecto. También necesitas una bufanda. No puedo elegir cuál es mejor. Mira, esta te mantendrá agradable y cálido. ¿Qué te parece? No está mal. Ir de compras contigo siempre es muy divertido. Cariño, tengo que ir de compras. ¿Me das un poco de dinero? Estás bromeando, ¿verdad? Esto es una broma. Muy gracioso. ¿5 dólares? ¿Es en serio? ¿Qué puedo comprar con esto? ¿Una nueva manga? Bienvenidos al programa Dame Dinero. Prepárate para ver gritos, amenazas, manipulación, súplica y ruecos. Cuando nada de eso funciona, es hora de su maniobra más poderosa. Adiós. Me voy. Para siempre. No puedo vivir con alguien tan egoísta. Mira, mi mano está en el pomo de la puerta. ¡Ya abrí la puerta! Ni siquiera trates de detenerme. Y no trates de detener estas lágrimas. Estoy de luto por tus últimos 5 dólares. Bueno, está bien. Él ve que está equivocado. No. Quiere hacer las pases con ella. Aquí hay otros 5 dólares. ¿Qué? Antes de irse a casa, una verdadera adicta a las compras toma ciertas medidas de seguridad. Quitar todas las etiquetas de precio. Ahora puedes ocultar cuánto dinero gastaste comprando hoy. Hola, cariño. Tuve un gran día de compras. Todo estaba en oferta. Solo gasté un poco de dinero. ¿Deberías estar orgulloso de mí? Estoy orgulloso de mi banco, que me envió un recibo por todas tus compras. Sé cuánto cuesta todo. Ups. No deberías haber usado mi tarjeta de crédito. Bienvenidos al reality show, el factor de compras. Toma asiento y cuéntanos qué compraste hoy. ¿Comprar las regalos a tu otra mitad? ¡Ojo! Eso es fácil. Un iPhone es la opción obvia. Me encanta elegir regalos para mi novio. Mira lo que le conseguí. Espuma de afeitar y una maquinilla de afeitar. No es un gran set. Se me ocurrió todo a mí sola. Bueno, ahí tienes. Este es mi maquillaje más esencial. Esto aclara el tono de mi piel. Esta loción es para proteger mi piel de la decoloración excesiva. ¿Qué uso para cuidar mi cuerpo? Tengo un producto mágico. Jabón. Este producto es para hacer brillar mis axilas. Este spray mejora el coeficiente intelectual de mi cabello. Jabón otra vez. Con extracto de jabón añadido. Este producto es mi salvador. Limpiador de karma. Todos deberían probarlo. El jabón es universalmente útil. Lo uso para todo. Y este es mi masajeador de mejillas favorito. ¡Funciona genial! ¿Por qué necesitas tantas cosas? Los humanos inventaron el jabón por una razón. Esto es absolutamente imprescindible. Loción suavizante para el ombligo. ¡Jabón! Pruébalo alguna vez. ¿Elementos esenciales para el hogar? Mira, compré un montón de cosas para hacer nuestras vidas más cómodas. Mira, compré esta belleza. ¿Cómo paso mi tiempo libre? ¡Es obvio! Amo ir de compras. ¿Y gastar dinero en mí? ¡Oh, gracias por preguntar! Tengo algunos videojuegos nuevos y un auto de control remoto que compré hoy. Ni siquiera lo he llevado a una prueba de manejo todavía. ¿Qué comida conseguí? Bien, compré algunas frutas y verduras saludables. Puedo hacer un montón de cosas con esto. Una ensalada o un batido. Bueno, esto es para los primeros tres días. Luego volveré a la tienda por comestibles. ¿Tecnología? Amo mi teléfono. Mira cuántas fundas tengo. Se parecen un poco, lo sé, pero estaban en oferta. ¿Tecnología? Esto es lo que compré hoy. Gafas de realidad virtual. Un mouse. Auriculares. Un reloj. Solo compré lo que realmente necesito. Bueno, hoy apenas compré algo. Bueno, esto estaba en oferta. Esto es solo para usar en casa. Mira, tiene un cinturón. Esto combina perfectamente con mis ojos, ¿verdad? Este top y todo lo demás también estaba súper barato. Realmente no compré tanto hoy. Bueno, compré esta camiseta el año pasado. ¿Por qué necesitaría una nueva? ¿Cuánto dinero me queda después de comprar? Déjame contar. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpa, necesito salir por un momento. Gracias, cariño. ¿Cuánto dinero me queda? Cero dólares. Y tengo suficiente para ir de compras de nuevo. ¿Te gustaron nuestras historias sobre compras? Cuéntanos en los comentarios si eres adicto a las compras y qué te gusta comprar. Y chicos, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta al video, llegan clic en la campana. No se pierdan los nuevos videos divertidos de compras de ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, ahí va a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.